Me acompaña el ex ministro de Trabajo y diputado del coclesano, Luis Ernesto Carles. Bienvenido, Luis Ernesto. Buenos días, Fernando. Saludos a todos a nivel nacional. Bueno, dos temas. Uno, bancada panameñista aprobará este proyecto de ley de la moratoria presentado ayer, ya ya aprobado en segundo debate. Sí, por supuesto. Nosotros hemos estado... Primero, que es un proyecto presentado por la diputada Zulay Rodríguez, con el apoyo de más de 45 diputados. Y es un proyecto... Yo soy parte de la Comisión de Economía y Finanzas. Y desde un principio aprobamos este proyecto. Ayer nos reunimos todos los presidentes o coordinadores de bancada. Logramos los consensos necesarios para que fuese entonces aprobado el segundo debate. Así que hoy debe pasar entonces, sin ningún problema, tal cual, el tercer debate. Hoy debe pasar sin ningún problema a tercer debate. Hay cosas muy importantes que hay que resaltar de este proyecto de ley. Es un proyecto que te permite, por ejemplo, suspender o tener un tiempo de gracia de 90 días sobre tus créditos personales. Cuando digo créditos personales, me refiero a una hipoteca de bien mueble, bien inmueble, sobre cualquier garantía prendaria, sobre, de igual manera, sobre tus tarjetas de crédito, sobre algún préstamo comercial. Y el artículo primero establece, porque es importante que expliquemos que esta ley es como para el 80% de la población. La ley establece claramente que son para las personas que han sido afectadas económicamente dentro de la crisis sanitaria del COVID-19 y establece que son para los trabajadores independientes e informales, para los trabajadores cesados, para los trabajadores que en algún momento han recibido alguna afectación en su ingreso salarial. Por ejemplo, una persona, Fernando, que tenía un segundo ingreso, pero este segundo ingreso no lo está recibiendo. Esa persona entra dentro de los beneficios de este proyecto de ley 287. Pero es que casi, Luis Ernesto, casi fuera de los empleados públicos, yo creo que el resto de los trabajadores nos vemos listos afectados por activa o pasiva de este COVID. Por eso te digo que es como para un 80% de la población. ¿Quiénes son los que están excluidos propiamente? Tú lo acabas de decir, los servidores públicos que están recibiendo un ingreso salarial. Ellos están excluidos de esta ley. Hay otros elementos importantes, por ejemplo, los pagos de arrendamiento a niveles de locales comerciales, habitacionales o de oficinas. También están suspendidos dentro de esta moratoria de 90 días. Es importante explicar que la moratoria no te está eximiendo a ti de tu obligación, sino que vas a tener un tiempo prorrateado hasta 24 meses. Si a ti se te estuviese, si tú te acogieras a esta moratoria de los 90 días, entonces, pasados los 90 días, tú llegarás a hacer uso de esta ley y tú vas a prorratear la obligación que dejaste de pagar, la vas a prorratear en 90 días. En 24 meses, perdón. En 24 meses. Pero la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con los intereses bancarios? La diputada Zulegro de Miso... Ah, eso también lo incluimos. ¿Qué esto tenía que exonerar? Sí, hay un artículo especialmente que se refiere a los intereses bancarios. Durante 90 días, tus intereses estarán congelados, en el sentido que no te pueden cargar intereses por mora, no te pueden cargar ningún recargo, y disculpa la redundancia, no te pueden establecer un recargo sobre la mora de los 90 días, no te pueden cambiar los intereses, y también te establece que dentro de los seis meses, de los 60 días siguientes al vencimiento de tu moratoria, tampoco te pueden cambiar tus intereses. ¿Por qué es importante esta ley, Fernando? Porque los bancos, en una gran mayoría, bancos estatales y bancas privadas, habían emitido un comunicado, pero ese comunicado solo incluía a las personas afectadas directamente de COVID. Esta ley se habla de una afectación no tanto sanitaria, sino de una afectación económica, que es lo que está incluyendo a un número importante de la población. También es importante explicar que este proyecto se une, o es un círculo de tres proyectos. Un proyecto que es el 295, que fue propuesto por el diputado Pineda, que es el que suspende los pagos de los servicios básicos, servicios básicos como telefonía fija, telefonía celular, pago de cable, pago de luz. Eso te establece una moratoria de cuatro meses que tú dejarías de pagar. Y después que pasado el término, tú entonces vas a diluir en tu facturación durante los próximos 18 meses. Y el otro proyecto que se aprobó el día jueves pasado fue el proyecto que te permite a ti, que es sobre los créditos agropecuarios. Recuerda que los créditos agropecuarios se hacen pagos anuales. Entonces aquí también se da una moratoria a estos créditos, a su anualidad. Y de igual manera, en ese proyecto que fue propuesto por la diputada Nayicel Rosa, y secundada por un número importante de diputados, incluyendo... También hacemos la moratoria sobre los pagos mensuales de colegiaturas en colegios particulares. ¿Qué pasa con los descuentos a jubilados? Ok. El artículo 2 te incluye a los préstamos para jubilados. Taxativamente lo incluye. Están ellos incluidos en la moratoria. Y hay mucha gente que nos pregunta ¿Quiénes son los independientes? Los independientes son todas aquellas personas que pueden tener dos estados. Un estado, el que sí declara, ese es un trabajador independiente que hace su declaración de renta. Él se incluye en este proyecto de ley. Pero también está el independiente informal. Aquel que no hace declaración de renta también es incluido, que a veces lo conocemos como los desocupados o desempleados, que no tienen una ocupación diaria. Bueno, todas esas personas están incluidas en el artículo primero del proyecto de ley. También están incluidas las personas cesadas. Por ejemplo, todos los trabajadores, muchos trabajadores de los almacenes. Hay que ser muy prácticos y ser muy docentes. Trabajadores de los almacenes, a ellos se les envió algunos de vacaciones. Otras empresas se han acogido a la suspensión provisional de los efectos del contrato. De dos meses o tres meses. Bueno, ellos también están incluidos dentro de este proyecto de ley o también hayan sido cesados. Hay una empresa, por ejemplo, que ha anunciado que va a acogerse a la suspensión provisional del contrato de cinco mil trabajadores. Por eso te digo, a nivel formal, de trabajos formales, Fernando, se hace un estimado que más de 150 mil trabajadores de la empresa privada están afectados directamente. Bueno, esta ley es para ellos. Y entendamos que esta ley no cubre únicamente a la persona que tenía un ingreso de salario mínimo. Incluye a toda persona afectada, natural o jurídica. Un comerciante, dueño de un restaurante, por ejemplo, que la ley lo establece en el artículo 1, los comerciantes que se han visto a las decisiones tomadas a raíz del COVID-19 también serán beneficiados. La ley también incluyó o legisló sobre el bono solidario. El bono solidario también establece a quiénes les debe de llegar el bono solidario que será reglamentado por el Ejecutivo. Y este bono solidario debe ser a razón del costo de la canasta básica. Esa data, como bien lo ha dicho el gerente del Banco Nacional, es una data que existe de saber cuáles son los informales, cuáles son los trabajadores formales que se les ha suspendido el contrato, cuáles de esos trabajadores formales están cesados. Y es una proyección de 450 millones de dólares por 300 dólares, que es más o menos el costo de la canasta básica mensual, te oscila más o menos en 450 millones de dólares. Hace una semana atrás le aprobamos al presidente de la República la oportunidad de usar el Fondo de Ahorro de Panamá. Antes lo conocíamos como Fondo Fiduciario, es decir, que le hemos transferido por ley recursos disponibles al Ejecutivo para que pueda dar respuesta en, diríamos, en dos vertientes. En la vertiente de salud, que es la que nos interesa a todos, porque se compren los ventiladores, pero también para darle seguridad alimentaria a todos los ciudadanos que tengan una afectación directa y eso es lo que versa el articulado del proyecto de ley 287 que hoy se aprobará en tercer debate. ¿Qué pasa si el presidente veta esta ley? Bueno, nosotros hemos sido muy responsables porque el proyecto de ley cuando... O sea, existen tres proyectos de leyes que en su momento pasaron por la Comisión de Economía y Finanzas. Se escuchó al director general de Ingresos, se escuchó al ministro de Economía y las tres leyes creemos que son muy... son leyes responsables. Hay una negativa de la asociación bancaria manifestada sobre estas leyes, pero creo que ellos también han entendido que aquellos elementos que les preocupaba a ellos... Por ejemplo, ¿qué les preocupaba a la asociación bancaria? Que esta fuera una ley que... Por decir un ejemplo, Fernando, que un profesor... Hay dos profesores en una casa. Los dos profesores o los dos maestros están cobrando su salario normal. Pero en otra casa tienes a dos trabajadores, una de un almacén y un chofer, por ejemplo, que los dos han sido cesados. Esas dos condiciones no son iguales. Entonces, la asociación bancaria manifestaba que eso es lo que se tenía que explicar en la ley, que esta ley también buscaba la solidaridad sobre una afectación directa a nivel de la economía. Que tuviese también un término. Tú no puedes hacer una moratoria de seis meses o de un año. Tienes que establecer tiempos finitos. De igual manera, tú tampoco puedes dar una moratoria sobre, por ejemplo, que tú no pudieses estar generando un recurso y que tú, en base a que no generas un recurso, entonces tú, de manera subjetiva, adviertes que no vas a pagar la... que tú no vas a pagar un... a ahorrar un préstamo, a ahorrar una obligación. Entonces es importante que nosotros entendamos igual como sucede con el reparto de las bolsas de comida. Las personas que los necesitan, recibanlas, pero las personas que no lo necesitan porque a lo mejor están cobrando un salario mensualmente, entonces hay que ser solidario en esto y es un poco lo que también en los debates nos expresaban algunos economistas o algunas personas que se oponían a estos proyectos. pero son necesarios, Fernando, porque nosotros necesitamos legislar sobre derechos y necesitamos que todos los trabajadores de este país que sean visto afectados... Por ejemplo, mira el proyecto que te da una moratoria sobre los préstamos agrícolas, el BDA, el Banco Nacional, la banca privada que le presta a los productores que en su gran mayoría muchos son informales o muchos son independientes o los trabajadores... Por ejemplo, mira los trabajadores de los buses de la informal... Los trabajadores informales del transporte. Acuérdate que hay trabajadores formales y hay informales. Hablemos de los que manejan buses colegiales. En este momento ellos no tienen ningún ingreso. Sus letras son de 700, 800 hasta 1.200 dólares mensuales. Entonces, para ellos también está esta moratoria que es como un respiro. Así es. Y para comerciadores, imagínate el que tenga una pequeña clínica de odontología o de medicina o que tenga un salón de belleza, también a ellos se les permite que tengan una moratoria sobre sus alquileres porque muchos de ellos no son dueños de esos locales. Así es. Luis Ernesto, gracias por...